buenos días muy buenas tardes muy buenas noches vamos a reparar un tostiarepa así como lo estás viendo aquí así que enfoquemos de una vez hacia acá y lo primero que vamos a verificar es en este caso ya tengo un tostiarepa que en efecto está dañado lo primero que vamos a verificar es el cable de alimentación en esta parte del tostiarepa hay esta tapa que es la tapa a su vez de soporte pues muchas veces aquí es donde ocurre el problema y vamos a ya yo retiré la tapa y se ve que está deformada porque en efecto hubo si te acercas aquí a mostrar aquí hubo una fatiga importante del muy muy importante la fatiga vamos a ver está bien ok entonces se nota pues que se quemaron los cables de manera tal de que vamos a verificar entonces de todas formas con un multímetro y estas son mis herramientas básicas de una vez yo quiero hacer este esta explicación lo más práctica y funcional posible de acuerdo así que vamos a involucrarnos mucho en el asunto estético primero multímetro multímetro que lo vamos a colocar en continuidad ok para probar el cable de alimentación eso es lo primero que hacemos punta y punta colocamos aquí en un extremo del cable así como lo estás viendo a mí me interesaría más que te enfocarás aquí adentro para mostrarle a la gente perfecto vamos a ir y vamos probando así ok este cable tiene integridad por este lado vamos a ver el otro también descartamos entonces así el cable de alimentación lo retiramos y lo ponemos por aquí en el caso de que tu hostiarepa esté en estas condiciones debes hacer definitivamente una un reemplazo de los capuchones aislantes y ya te voy a explicar cómo pero primero vamos a ir descubriendo todos y cada uno de los componentes de este artefacto yo uso un un desarmador destornillador así le pongo un imán aquí para recoger los tornillos venimos y sacamos entonces los tornillos que están en la base ok así de esta manera por eso no se pierden los tornillos porque uso un imán en el mismo destornillador o desarmador ok bien le damos vuelta al tostiarepa repito este es un artefacto que ya está en uso y que ya ha sufrido daño y vamos a repararlo el día de hoy y en esta parte aquí tanto en la parte superior que es la plancha superior como la plancha inferior aquí tenemos tornillos también que sujetan la carcasa a esa estructura los retiramos de acuerdo así tal y como te lo estoy mostrando yo quiero que se vea en detalle cada uno de los procesos listo a ir quitando aquí vamos a ir retirando perfecto y ya entonces tenemos las dos planchas tenemos nuestros tornillos aquí y tenemos las dos planchas separadas de la carcasa que es lo que nos interesa vamos a proceder a descubrir entonces la cubierta vamos a quitar la cubierta en la cubierta tenemos la cubierta superior tenemos esto aquí donde están la resistencia superior por supuesto vamos a ver y tenemos en este caso el led indicador de funcionamiento en esta área aquí entonces tenemos una placa aislante y esto que ustedes están viendo aquí es la resistencia vamos a separar la resistencia de esos de los cables ok porque vamos a probar en este caso este dispositivo que está aquí esto que está aquí es un interruptor esto es un fusible interruptor él tiene la función este artefacto que está aquí ya se lo voy a ya lo vamos a separar vamos a separar lo de aquí para mostrarlo tiene la función de regular la temperatura ok listo vamos a quitar esto que está aquí vamos a poner esta carcasa entonces para acá así se ve con más claridad ok este artefacto que está aquí este que está aquí vamos a desarmar lo vamos a quitarlo de aquí este dispositivo porque él interrumpe el flujo de la electricidad cuando alcanza una temperatura y cuando disminuye su temperatura vuelve otra vez a conducir vamos a hacer la prueba en este momento este dispositivo debería como está en frío debería conducir electricidad si no conduce electricidad está dañado aquí conduce electricidad ahora puede suceder que también él esté esté dañado en el sentido de que alcanzando la temperatura también sigue conduciendo entonces generalmente cuando suceden estos recalentamientos es porque este dispositivo sencillamente queda en corto y no cumple con su función de todas formas lo vamos a reemplazar vamos a probar la resistencia ok vamos a probar se llama resistencia porque evidentemente esta esta parte este componente es el que se calienta y se calienta producto de la el paso del voltaje el paso de la electricidad por aquí produce él produce una resistencia valga valga decir él se resiste al paso del de la electricidad digámoslo en palabras simples y esa resistencia produce esa fricción y a su vez internamente es lo que vemos como que se pone al rojo vivo ya no quiero ser muy técnico en la explicación porque no vale la pena la gente lo que quiere es reparar su aparato tiene una explicación un poquito más sofisticada y nos damos cuenta según vemos aquí en el multímetro que la resistencia en efecto la resistencia está buena perfectamente bien y alcanza su ok listo si no hiciera esto la resistencia está rota partida o dañada entonces ya sabemos al menos de que la resistencia en este artefacto está buena vamos al otro lado a la parte posterior vamos a entonces separar aquí la carcasa inferior y aquí nos damos cuenta de varios varios detalles uno de ellos es que el cable de alimentación mira esto esto está dañado aquí vemos entonces que el cable conductor es estos son las puntas que van a la alimentación principal ok entonces aquí nosotros tenemos lástima que está demasiado quemado esto se fatigó muchísimo aquí adentro hay un fusible térmico este componente que va aquí fusible térmico tiene la misma función del que les acabo de mostrar que es este sin embargo este no es switch este no cumple la función de switch sino que este sencillamente al tener una sobrecarga se daña y ya interrumpe es un protector este tiene la función de proteger la resistencia está perfectamente bien es decir que casi siempre presta para acá con mi atención casi siempre les voy a decir lo siguiente de una vez porque ya lo que queda ahora es cambiar esta pieza y eso no se lo voy a mostrar entonces fíjense bien vamos a ponerla aquí para que tú enfoques bien esta pieza está este dispositivo este componente el que casi siempre se daña y por eso es que el totiarepa a veces alcanza unas temperaturas ¿por qué? porque este pierde su función de regular este es un regulador de temperatura ¿cómo regula la temperatura? bueno cuando él alcanza un número de grados de temperatura específico él interrumpe el paso del voltaje de este punto a este punto es decir interrumpe el circuito eso hace que temporalmente la resistencia deje de recibir tensión voltaje y es como que si se apaga entonces ellas entran en reposo cuando él nuevamente se enfría activa el paso de voltaje y vuelve la resistencia a recibir voltaje vuelve la resistencia otra vez a calentar y así va de manera tal de que el totiarepa no tiene una fatiga porque está la resistencia conectada constantemente que fue lo que pasó aquí al estar constantemente esto se dañó y al estar esto recibiendo voltaje esto llegó a estar al rojo vivo y se fatigó la conexión y se partieron los cables mucha gente pregunta mira qué pasa si si el totiarepa enciende el led enciende aquí enciende el led pero no calienta bueno es por esto entonces conserven siempre el diagrama de cómo van a conectar las cosas para que por supuesto después sepan cómo van a conectar cada terminal en qué punta en qué lugar va cada cosa de todas maneras el circuito realmente es bastante sencillo si se quema el led en el caso de frontal si se daña el led es decir que esto esto casi nunca se daña pero ponte que deje de el led porque aquí está un led que es uno indica el estado de funcionamiento y el otro indica el estado de operación cuando este dispositivo interrumpe no porque se llegó a su temperatura máxima o de funcionamiento el interrumpe el voltaje deja de pasar esta resistencia deja de funcionar baja la temperatura y se enciende o se apaga el led de operación ok entonces bueno ya no te voy a fastidiar más voy a ir a la a la venta de repuesto voy a comprar este dispositivo que no debe ser muy costoso y también voy a comprar el fusible de protección y a buscar algunos capuchones para hacer la conexión otra vez de este cableado de repente necesito restaurar el cableado y algunos terminales para poder hacer eso así es sensible este 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 esto tiene para en cuanto a su cableado está bastante se nota que está bastante afectado pero en la falla está generalmente aquí como les digo bueno espero que esta aplicación te haya servido te haya sido bastante útil déjame en los comentarios aquí por favor escríbeme cuál es la falla que presente tu artefacto y en la medida lo posible yo estoy respondiendo para ver si le encontramos solución pero ya te dije esos son los dos componentes que en realidad se dañan casi nunca se dañan la resistencia si la resistencia se dañan es muy sencillo voy a volver a mostrar si la resistencia está rota internamente se fracturó se fatigó o ya no tiene su en su material cuando tú suma su material conductor cuando tú pones aquí en la punta y punta y no hay conducción es porque sencillamente está fracturada se partió la resistencia en algún punto y ahí si no hay nada que hacer ahí se dañó incluso hay quienes se atreven a reparar en la resistencia es decir sacan aquí los pestillos de sujeción quitan la resistencia y ponen otra pero eso no se quema eso no se daña lo que siempre se daña como les digo es su artefacto nos vemos una próxima entrega chao